Bueno, y en los premios Sustentar, algo que llamó mucho la atención es una rotación entre el cultivo de arroz y la siembra de pacú, un pescado. ¿Cómo ha surgido, Martín Meizzi, que sos parte del proyecto Ingeniero Agrónomo, esta realización, esta rotación tan especial? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por habernos dado la posibilidad, ¿no es cierto?, de participar de este premio Sustentar acá en Rosario. Creemos nosotros que es muy importante formar parte, ¿no es cierto?, de este encuentro, ya que creemos que Aprecid es uno de los mejores lugares donde compartir experiencias como esta, donde nosotros vemos una gran posibilidad de desarrollo para nuestra zona, para nuestra región, como es la acuicultura y la producción de arroz. Nuestra zona en el este de Chaco y Formosa, que siempre ha sido considerada como una zona marginal, catalogada con suelos de clase de uso 4, 5, 6, donde en los libros, ¿no es cierto?, se establece que son suelos aptos para una ganadería del tipo extensiva, donde solamente se puede hacer una producción de entre 80 y 100 kilos de carne por hectárea por año. Estamos encontrando una nueva alternativa donde se pueden producir 7.000 kilos de arroz por año, más 3.000 kilos de piscicultura, con un sistema sustentable de mínimo impacto ambiental y que genera, ¿no es cierto?, gran cantidad de alimento para... Decime, ¿dónde está exactamente el establecimiento y en qué consiste?, ¿cómo funciona? El establecimiento está ubicado en la localidad de La Lonesa, provincia del Chaco, sobre el margen del río Paraguay, y el sistema básicamente consiste en trabajar sobre una arrocera, donde lo que se hace es levantar el perímetro de los lotes para contener hasta un metro más o menos de columna de agua, que permita, ¿no es cierto?, la producción de peces, en donde el primer año se realiza la producción de arroz por métodos convencionales, y en el segundo verano se realiza la producción de peces. Nosotros vemos una clara sinergia en este esquema, ya que luego de la cosecha del cultivo de arroz, nos encontramos con un ambiente muy rico en alimentos naturales para el pacú, que es una especie omnívora y nativa de nuestra zona, se puede alimentar del rastrojo que queda del arroz, los granos que quedan después de la cosecha, plagas importantes que tiene el cultivo, como son los caracoles, lo cual brinda un gran volumen de alimento y rico en proteínas, que nos permite aumentar hasta mil kilos por hectárea el peso, ¿no es cierto?, de la producción de piscicultura. A su vez, para terminar el pacú, se lo alimenta con alimento balanceado, estrusado, que también se produce con cereales y leginosas de la zona, lo que también genera, ¿no es cierto?, un desarrollo horizontal en la región, productos del chaco. Esa alimentación tiene una conversión muy eficiente de alimento a carne, que va de dos kilos de alimento a un kilo de carne, comparándolo con una vaca, por ejemplo, que está convirtiendo de nueve kilos de alimento a uno de carne, o sea, con mucho menor cantidad de recursos, uno produce mayor cantidad de carne, y entonces esa porción que él no la convierte a carne, vuelve al estanque en forma también de fertilizante para cultivo de arroz. Entonces, al año siguiente, uno tiene un lote limpio de malezas, limpio de plagas, de caracoles principalmente, y fertilizado, lo que disminuye sustancialmente los costos de producción del arroz, como así también, ¿no es cierto?, el uso de tanto de fitosanitarios como de fertilizantes. Lo interesante es que esto surgió como un problema, y se le encontró la vuelta para que sea una solución, porque ante la acusación de que de alguna manera se estaba haciendo un trabajo no sustentable, ¿ustedes le buscaron la vuelta para que eso realmente sea tomado de una manera distinta por la comunidad? Sí, así es. Este proyecto surgió a mediados del año 2010, en donde la producción arrocera, que era netamente arrocera, estaba sufriendo unos fuertes cuestionamientos del tipo ambiental, donde se hablaba de que la producción de arroz producía contaminación en tanto en el suelo, como en el agua, como en la población que estaba cercana, ¿no es cierto?, a la zona de producción, y si bien siempre hubo mucha información, estudios de impacto ambiental, planes de gestiones ambiental, donde instituciones públicas como las universidades se encargaban de hacer los monitoreos y muestreos de tanto agroquímicos en grano, como en peces, como en suelo, en lechos de desagües, nunca arrojaron ningún tipo de valor, nosotros veíamos la necesidad de mostrarle a la comunidad con algo real, digamos, no en papeles, que la producción de arroz era sana y es sustentable. Nosotros, yo que siempre estuve en la arrocera, mi familia que siempre fue productora de arroz y que siempre se regó con agua del río, siempre hemos observado que el ecosistema natural era muy rico tanto en peces como en aves, reptiles, anfibios, mamíferos, hay todo un ecosistema que se alimenta, se retroalimenta, digamos, dentro del esquema porque es muy rico en agua, en alimento, tienen todo lo que necesitan para crecer, queríamos ver la forma de mostrarle eso a la comunidad. Es ahí que surge la idea de realizar piscicultura en una pequeña porción del campo, entonces, utilizando el mismo suelo que el arroz y la misma agua, si algún tipo de deriva o algún tipo de contaminación había en esos lugares, los peces iban a ser lo más sensible que hay, iban a ser los primeros en demostrarlo. Es así que surge la idea y a medida que ya hemos charlando y desarrollando, empezamos a ver una posibilidad de rotación que podría generar un cambio histórico en nuestra región.